en el foro de UNETV hoy. Vamos a hablar del país, vamos a hablar de Honduras, vamos a hablar de la sede y alternativas económicas para el país. Lunes 18 de marzo del año 2024. Un agradecimiento con Dios por tenernos con vida, con salud, de tenerlos aquí frente a ustedes para poder compartir diversos temas con personalidades de la vida política y pública del país, expertos en diferentes temas que nosotros los traemos aquí, ¿verdad? Con el fin de que nos puedan aclarar a todos nosotros el panorama. Yo casi todos los días acá traigo gente referente y que me permite recibir prácticamente una cátedra de los diferentes temas. Entonces participo en ese sistema de educación. Trato de educarme con las personas que nos hacen el favor de tomarse este tiempo, prácticamente dos horas, para poder enseñarnos sobre la temática diversa de nuestro país. Un llamado a la Corporación Municipal del Distrito Central. El sábado cerraron unos, cerraron allí por la Colonia América para instalar una cantina móvil. Porque lo que vi, yo fui a un centro comercial ahí a hacer unos trámites y vi desde arriba cómo estaba instalado y vi que lo que habían instalado eran cuestiones de la cervecería hondureña y de otras licorerías, ¿verdad? De otras fábricas que producen alcohol o bebidas alcohólicas. Y vi que instalaron eso. Me imagino que es algún tipo de negocio, ¿verdad? El tipo de negocio, no creo que para la alcaldía, no creo que para la alcaldía, sino para un pequeño grupo de personas ahí que tiene nuestro amigo, ¿verdad? Don Jorge Aldana. Pero bueno, el llamado es a buscar de nuevo alternativas para el tema del tráfico vial en la capital de la República, junto con el gobierno central que tomen medidas. Al cierre del año, allá por diciembre del año pasado, en inicio de este año, empezaron a implementarse algunas medidas, que había teletrabajo. Creo que algo así como el hoy no circula para trabajadores del Estado y de la alcaldía y de otras instituciones. Sin embargo, parece que eso quedó en papel mojado. Porque la problemática sí, yo creo que hay que tomar, hay que implementar medidas de ahorro, porque al final es ahorro el que se necesita. Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Honduras, Sede y Alternativas Económicas. Nos hace el favor de acompañarnos esta mañana, el comisionado presidencial contra la sede. No sé si así es el término. La soberanía contra la sede. Porque la gente dice, don Fernando García, el comisionado de las sedes. A mí le llama a la gente, y yo incluso en algún momento le llamaba así, el comisionado de las sedes. Pero si es comisionado de las sedes, pareciera que es pro. Pero no, es en contra. Es un hombre que lucha por la soberanía de nuestro país. Don Fernando, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muy satisfecho de estar aquí acompañándole a usted y un buen amigo y compañero de lucha de muchos años, Efraín Díaz. Sí. Bueno, bienvenido. Don Efraín Díaz, arriba. Mucho gusto. Gracias. Gusto de saludarle. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el foro de UNETV. Vamos a hablar un poco de temas económicos. De entrada, me gustaría que nos refiriéramos un poco al tema del ahorro. Creo que ya en algún momento lo habíamos abordado, pero creo que hay que recordarle cotidianamente a la gente sobre algunas medidas de ahorro que las tendrá que implementar el gobierno, las alcaldías, pero que también nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, podemos de alguna manera ayudar a ahorrar. Y creo que la vez pasada yo le decía el comentario que la gente siempre dice, es mi carro, es mi pisto, es mi casa, es mi luz y yo la apago. ¿Y cuál es el problema? Alguien le dijo, no, podemos subsistir apagando esa luz. Pero la gente dice, no, yo la quiero tener el día todos los días y cuál es el problema. Además, tengo dinero para hacerlo, pues, para pagar. Pero creo que no hay conciencia de lo que eso significa para la economía del país. Don Efraín, creo que podemos iniciar con un comentario al respecto. Bueno, mire, en primer lugar yo creo que tenemos que referirnos, si vamos a hablar de estos temas, a la economía en general. O sea, si nosotros vemos los indicadores de la economía hondureña, estamos diciendo que la economía ha venido creciendo casi a un ritmo de lo que ha sido la década, o sea, casi de un 3.3, 3.4 por ciento. Eso es lo que esperamos que haya crecido la economía en el 2023 y muy probablemente va a crecer similar en este año. Si lo vemos, lo comparamos eso con el crecimiento de la economía mundial, la economía mundial se espera que crezca al 2.4 por ciento. O sea, pues, que el crecimiento de Honduras, de su economía, aún en el ámbito latinoamericano, se encuentra en una posición más o menos aceptable. Y en relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sigue siendo nuestro principal socio comercial, la comparación con el crecimiento de Estados Unidos, pues, Estados Unidos va a crecer al 2.7 por ciento, con una economía muy dinámica que no se esperaba después del COVID, y con una generación de empleo realmente sorprendente, ¿no? Muy dinámica, que, bueno, todavía tienen suficientes puestos de trabajo que no llenan lo suficiente, y esto hay veces, contrario a lo que se dice con este tema complicado de la migración, se llenan con migrantes que llegan a los Estados Unidos. Entonces, claro, esto, la economía crece, pero no crece lo suficiente, por supuesto, en el caso nuestro. Y una de las variables de ese crecimiento es, aparte del sector externo, las exportaciones de bienes y mercancías y los bienes de transformación, que son lo que se llaman los productos de la industria maquiladora, realmente lo que también impulsa es el crecimiento del consumo. La variable consumo es una de las variables que mueve mucho este crecimiento, digamos, de la economía hondureña. Y ese crecimiento, por supuesto, tiene que ver con la disponibilidad de ingresos, o sea, usted consume en función de los ingresos que percibe. Entonces, creo que el problema del ahorro tiene que ver con sus posibilidades de poder ahorrar, por un lado, pero también tiene que ver con algo que está muy metido, digamos, en la población, gracias a la publicidad, a la promoción del consumo, es precisamente esto de que el consumismo, ¿no? Y el problema fundamental que estamos teniendo en Honduras es que gran parte de ese consumo es de carácter importado, ¿no? Si nosotros vemos las cifras que tenemos hasta el año pasado, nosotros importamos 14.800 millones de dólares, eso fue la importación, y tenemos un déficit en nuestra balanza comercial de casi más de 5.000 millones de dólares. Y esto es realmente uno de los problemas principales que genera una presión sobre el mercado de divisas, sobre, digamos, el tipo de cambio, porque no estamos exportando lo suficiente. Y esta brecha del sector externo, o sea, un país que importa más de lo que exporta, entonces genera no un ahorro externo, sino que al contrario, tenemos un balance negativo. Y ese balance negativo tiene ciertas repercusiones. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Hondureño? Que eso se nivela gracias a la disponibilidad de las remesas de los hondureños que viven en el exterior, que representan aproximadamente el 26% del Producto Interno Bruto, son las remesas familiares de los hondureños que viven en el exterior. Ese es el factor que trata de nivelar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un país tiene que crecer su economía para generar, digamos, empleo suficiente, mejorar el bienestar general de la población, ¿verdad? Pero, digamos, con ese crecimiento nuestro, yo lo he venido sosteniendo, el país, si se mantuviera en los próximos años, y si no cambia en un sentido u otro, nuestro ingreso per cápita lo duplicaríamos en 20 años. Y actualmente nuestro ingreso per cápita anda como al 2.800 dólares, lo cual nos permitiría, si crecemos solo a esa tasa, digamos que en 20 años vamos a tener quizás el nivel medio de un país de renta media. Costa Rica tiene el doble de eso, solo para mencionar un país. Entonces, yo creo que el problema fundamental, digamos, que tiene la nación nuestra es que el país tiene que crecer más rápidamente. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la estructura económica del país está invertida. Fíjense que, los que nos ven y nos escuchan, de que el sector de servicios y comercio está representando el 60% del PIB. Eso incluye también la intermediación financiera, o sea, es la actividad bancaria. Entretanto, los sectores productivos del país han ido, digamos, más bien en un crecimiento mucho más lento. Y lo que debería ser, digamos, lo contrario. O sea, que la base de esa pirámide, de la estructura productiva del país, debería descansar más en los sectores productivos, lo cual es el sector primario, sector agroindustrial o agrícola, y el sector manufacturero. Pero lo que se está dando es totalmente a la inversa. ¿Y qué es lo que pasa con eso? De que ese sector de servicios, además de que no es generador suficiente de empleo, es a su vez el que genera una enorme presión sobre las importaciones, ya que está basado fundamentalmente en el consumo. Esto explica, de alguna manera, algunas de estas contradicciones que uno nota, digamos, dentro del sistema económico hondureño, alrededor del crecimiento de la economía, el consumo, la insuficiencia de la inversión, aunque, contrario a lo que se quiere plantear, la inversión privada ha venido, digamos, creciendo. Y fíjese que hay un dato que yo siempre lo tengo, y no es mío, sino que está contenido en el informe del Fondo Monetario que firmó con el gobierno de Honduras, es que la inversión extranjera directa representaba en el 2014 el 6% del PIB. Y se vino en picada, ¿verdad? Al 2021 casi llegar al menos del 2%. Hay un leve repunte ahora de la inversión extranjera, pero no suficiente para alcanzar los niveles que teníamos antes del 2014. Entonces, creo que hay un montón de medias verdades que se dicen en las discusiones de los temas económicos. Por ejemplo, a mí me sorprendió el otro día ver una expresión de un expresidente del COEP, creo que el señor Sicafi, en el cual decía que la ley de justicia tributaria era como la lápida del sistema económico hondureño. ¿Verdad? Y hemos llegado a eso de una manera creando un ambiente de incertidumbre, de temor, que tiene una influencia también sobre lo que está sucediendo con este problema ahora, más de corto plazo, de la falta de disponibilidad de dólares. Y eso tiene varias explicaciones. Con algo que venía diciendo yo, en una economía importadora, la demanda de dólares o de divisas o de moneda extranjera es bien intensa. Y sobre todo, hay determinados periodos del año donde esa actividad, digamos, de importación es cada vez mucho más fuerte. Pero después, por otro lado, hay aspectos especulativos. Cuando escuchamos constantemente que la situación económica del país no anda bien, que las políticas no son adecuadas, entonces eso genera en los agentes económicos un sentido de incertidumbre. Y también de hacer previsiones en términos de moneda extranjera para guardar la estabilidad, digamos, de la moneda y tener, como dicen, un colchón ahí. Y eso genera una excesiva demanda sobre nuestra divisa. Sin embargo, como lo ha manifestado la presidenta del Banco Central, el flujo de divisas está normal, continúa siendo lo mismo. Lo que pasa es que hay una fuerte demanda de esa divisa que propulsa también el consumo, por un lado, pero también las previsiones ante un grado de incertidumbre que en el país se ha tornado cada vez con mayor intensidad, que lo dicen propiamente las instituciones que tienen que ver con temas del sector privado. Pero, sin embargo, cuando uno ve a los alrededores del país, uno ve que hay un crecimiento, especialmente de la construcción, edificios, aumento de construcción de viviendas. Entonces, sí hay una actividad económica que se refleja, digamos, con un crecimiento positivo, no lo suficiente. Yo soy, y con esto termino esta introducción, soy de la impresión de que los motores que dinamizan el crecimiento de la economía se están agotando y que, por lo tanto, el país requiere plantear su modelo económico para poder generar un mayor crecimiento, una mayor generación de empleo productivo para evitar, digamos, lo que hemos estado observando a lo largo de estos años. No es un problema de ahora, son problemas en economía, le llamamos unos problemas estructurales, que se reflejan en la coyuntura en el momento, pero son problemas estructurales. Por ejemplo, el problema del subempleo es un problema estructural. El problema, digamos, que tenemos de la brecha en el sector externo es un problema estructural. O sea, somos un país que importa más de lo que exportamos porque tenemos un sector exportador que tiene una oferta de productos poco diferenciados, básicamente primarios, sin mayor complejidad. Y, por otro lado, que creo que ahora en el mundo, con la economía del conocimiento, el país requiere realmente impulsar un mayor desarrollo tecnológico, que es alguna de las áreas que realmente hemos dado muy poca atención. Entonces, creo que por eso, y yo estoy seguramente que se está planteando, hay la necesidad de establecer las bases de un nuevo modelo económico que pueda a la vez impulsar, digamos, con mayor dinamismo el crecimiento económico y todo esto. Bueno, nos han dicho, por ejemplo, algunos argumentos que ustedes escuchan, de que este tema de la justicia tributaria es un problema, digamos, para las empresas. sin embargo, este sistema viene casi de la década de los 90, de la década de los 80, digamos, implementándose y con todas esas exoneraciones y privilegios no ha sido lo suficientemente dinámico como para generar suficiente empleo. ¿No? Entonces, eso es una de las contradicciones que uno encuentra en las argumentaciones respecto al tema de la economía. Entonces, digo, son temas que hay que replantear para que el país pueda entrar en una senda de un mayor crecimiento y además podamos generar el empleo que se requiere. Hay que dar el dato suficiente de que tenemos el 30%, digamos, el 55% de la población del país es menor de 30 años. ¿No? Y esos jóvenes y esa gente joven muchas de ellas requieren nuevos empleos pero la economía no es capaz de generar suficientes empleos no solamente por el crecimiento insuficiente de su economía sino porque la estructura económica se ha volcado más al sector de los servicios que de los sectores productivos como el sector manufacturero que debería ser una base del crecimiento del sector agrícola por otro lado. Entonces, creo que son para mí algunos de los elementos que puedo explicar respecto a cómo vemos el panorama económico del país. Hay elementos de incertidumbre, de temor que eso se ha creado, que bueno, ya se nos dicen cuál es el rumbo del país, va por otro lado, pero creo que los indicadores en términos generales, bien, la inflación, digamos, andará por el 5%, sigue siendo alta, pero era mejor de lo que teníamos hace uno o dos años que casi andábamos por una inflación de dos dígitos, lo cual eso también ha venido siendo controlado con las políticas que se han venido haciendo de controlar un poco más la inflación en términos generales. Esto no quiere decir que, por ejemplo, la situación mundial y sobre todo el tema de los combustibles pueda ser un tema que incide necesariamente, digamos, casi más del 50% de la inflación que se tiene en el país es de carácter importado, porque somos un país altamente importador y sobre todo importador total de combustibles, que es un elemento importante además de otras cosas. Entonces, por eso, yo creo que hay problemas de carácter estructural que se reflejan en la coyuntura, pero que de alguna manera yo creo que algunas medidas se han tomado que han permitido por lo menos soportar algunos efectos de la inflación como los subsidios a la energía eléctrica, los subsidios al combustible que han sido absorbidos por el propio gobierno. En todo lo cual, eso ha venido a ayudar un poco a paliar la situación. El tema de las remesas para mí tiene doble sentido, es positivo en un sentido, pero desincentiva por otro lado a la gente a buscar trabajo, porque se sienta mucho con el tema de las remesas. Y hay otro elemento que con esto termino, es que para mí, aunque ese es uno de los pilares en el cual se base el actual modelo, el tema de las remesas, por cuánto tiempo las remesas van a ser la base de la estabilidad del país. Por eso hay que replantearse ya desde ahora una nueva estrategia de desarrollo del país para establecer las bases de un nuevo modelo de mayor crecimiento pero también con una mayor equidad. don Fernando, siempre sobre este tema partiendo de la introducción que nos ha manifestado esta mañana don Efraín. Muchísimas gracias de nuevo, agradecemos por la invitación. Quisiéramos hacer referencia que tanto en la vida de las personas como de las familias, organizaciones y países, los recursos se deben distribuir en una racionalidad con establecimiento de prioridades muy claras entre lo que es invertir, gastar y ahorrar. Para ahorrar, ¿qué es lo que se puede limitar? Algunos gastos superfluos con el propósito también dedicar parte de ese ahorro que se realiza por evitar gastos suntuarios a la inversión tanto en la familia como en el Estado. Eso es fundamental. la distribución de los recursos entre los tres elementos ahorro, inversión y gasto. Por ejemplo, yo me he fijado ahorita en los otros tres. Ninguno de los tres usamos anillo. ¿Por qué? Porque es un artículo tan suntuario que indiscutiblemente en algunos casos puede tener un símbolo. El reloj, por ejemplo. El reloj también. Porque ahora aquí... Pero tener reloj y tener celular con reloj es como al barda sobre aparejo como dicen los campesinos. Entonces, podemos perfectamente ir ahorrando algunos artículos suntuarios. Por ejemplo, la importación de bebida alcohólica de otros países es tremenda. Es tremenda. Y yo no digo que no se haga ni que no tengamos entre comillas el derecho a tomarnos un trago importado y de buena calidad. Claro que sí. Un napoleón, curvociera, un coñaquito en invierno, en el frío. Pero de eso a ahorrar hay una gran importancia. Y el establecimiento de prioridades debe ser fundamental para el Estado, para la familia y para el ser humano. Otro elemento de mucha importancia en esto es cómo dinamizar la economía. Generalmente se piensa en el sector externo por un mundo globalizado o planetizado como dirían algunos franceses. Pero lo importante es tener en cuenta que para mejorar la calidad de vida de los hondureños se debe recurrir siempre al artículo 330 de la Constitución que habla que el sistema económico se fundamenta en la coexistencia democrática y armónica de los tres tipos de propiedad y de empresa. Propiedad del Estado y empresas del Estado, propiedad mercantil y empresas mercantiles y propiedad de economía social y solidaria. Y lógicamente ¿qué permite la existencia armónica y democrática de esos tres tipos de empresas? que la democracia formal y representativa transite en mejor forma en mejor calidad hacia la democracia real, directa y participativa. Porque en la medida en que el sujeto la persona humana se dedica a un trabajo independiente tiene su actividad productiva ya sea individual, familiar o colectiva en empresas asociativas en empresas cooperativas empresas de la reforma agraria las pocas que subsisten todas las expresiones cooperativas y asociativas en esa medida en esa medida tiene mayor libertad de optar de optar en su vida para elegir las personas que considera apropiadas para cargo público en el gobierno local municipal en el gobierno del poder legislativo y en el poder del gobierno de la república. Entonces no solamente es una cuestión económica la economía es el fundamento de la expresión política y de la correlación de fuerzas que se va a dar en lo político para transformar una sociedad. Por eso ese artículo es fundamental y el gobierno de la república ha tomado las decisiones correspondientes para apoyar la pequeña economía campesina para apoyar las empresas del estado y rescatarlas y fortalecerlas y consolidarlas como la empresa nacional portuaria Leneva Panadeza correos de Honduras telégrafos de Honduras etc. Y lógicamente un ductelo entonces esos equilibrios son fundamentales entre ahorro inversión gasto entre empresas estatales empresas mercantiles y empresas de economía social y solidaria lógicamente con el propósito del bien común pero cuando se nos olvida el bien común y pensamos nada más en el bien individual en el gasto y como dice un millonario multimillonario que viene a Robatán últimamente a unas clínicas de rejuvenecimiento yo gasto 200 millones de dólares en mi salud personal ingiero 200 medicamentos diarios me vigilan 20 médicos con tal de rejuvenecerme teniendo 46 años tengo un corazón de 15 años menos y cosas así un hedonismo una avaricia un egoísmo un individualismo acérrimo típicamente libertario y entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas expresiones libertarias que en lo único que piensan es en el individuo en la persona en una forma egoísta y en una supuesta libertad individual sin pensar en el bien común en el bienestar de la colectividad en el bienestar de una localidad en el bienestar de un estado de un país o de una región o su región por eso el gobierno de la república también está diversificando su economía diversificándola a nivel interno con la producción con el bono tecnológico con el fortalecimiento y apertura de vanadeza de nuevo y también a nivel internacional y a nivel internacional tanto con las fuentes de recursos con la incorporación al banco latinoamericano a la corporación andina de fomento como es su nombre original la solicitud de elegibilidad para incorporarse en el banco de los BRICS abriendo relaciones comerciales con China y diversificando sus relaciones comerciales con otros países y diversificar no solamente entonces las fuentes de financiamiento sino que las fuentes de inversión y las fuentes de financiamiento y de turismo y de eso es lo que se trata en la medida en que diversificamos menos dependemos y las remesas indiscutiblemente que constituyen un tema de suma importancia en el país pero también tenemos que tener en cuenta que en este momento puede haber un capítulo una experiencia de remesas a la inversa es decir que estén saliendo remesas de Honduras de narcotraficantes hacia otros países porque sientan que la persecución en Honduras hacia la narcoactividad es muy grande entonces también tenemos que fijarnos en dos expresiones actuales de mucha gravedad en el mundo antes hablábamos de los imperios ahí podíamos hablar en la antigüedad del imperio griego el imperio romano posteriormente hablábamos del imperio español inglés holandés portugués etcétera después del imperio gringo de Estados Unidos el imperialismo yanqui se decía después se hablaba de las relaciones interimperiales Juan Bosch habló del pentagonismo como sustituto del imperialismo pero ahora podíamos hablar de dos expresiones nuevas del imperialismo dos expresiones imperiales más bien en el planeta que son los libertarios que quieren deshacer el concepto tradicional de Estado y constituir Estado dentro de los Estados Estados empresas Estados libres Estados autónomos y la otra el crimen organizado y no dejemos de ver ambos elementos con igual o similar nivel de preocupación de interés y de atención y de compromiso de parte de todos de la ciudadanía porque es muy fácil también echarle la culpa a los Estados a los gobiernos de lo que nosotros también no dejamos de hacer porque la complicidad de los cobardes durante los 12 años de la narcodictadura fue muy grande fue muy grande lo veíamos en los medios de comunicación lo veíamos en las movilizaciones muchas veces éramos los mismos 100, 200, 300 que participábamos y en los medios de comunicación también eran 15, 20 personas que tenían un planteamiento por llamarlo así diferente contestatario de respuesta de planteamientos en una vía alternativa y eso es lo que tenemos que buscar un modelo alternativo al modelo neoliberal al modelo libertario un modelo en que se desarrolle la economía nacional a lo interno para que genere el empleo en lo local y produzca porque es bien interesante por ejemplo hacer notar que en la actualidad no estamos importando granos básicos ¿por qué? porque en los dos años de gobierno se ha hecho el esfuerzo suficiente para que la producción de granos por lo menos autoabastezca a la población del país lógicamente que debemos llegar a niveles de exportación y en calidad apropiada de productos agrícolas de consumo básico popular de alimentos principalmente y de medicinas en su momento de tal manera que la población tenga acceso a la alimentación al agua como derecho humano a las medicinas a la salud y también a la educación y en este último tema de la educación tiene que haber un replanteamiento completo lógicamente para que al mismo tiempo que se busca la generación de empleo se busque la incorporación de tecnologías y de todas esas tecnologías de punta que la biogenética que la inteligencia el uso de la inteligencia el uso de materiales intensivos etcétera etcétera tantas tecnologías de punta que hay en la actualidad como la telemática la informática la miniaturización etcétera pero lo importante es buscar ese equilibrio ese equilibrio entre tecnología ciencia y tecnología y la generación de empleo porque lógicamente puede llegar un momento en que por ser competitivos a nivel internacional no se esté generando el empleo necesario porque se está cubriendo únicamente el elemento de la competitividad internacional que como lo vemos en el mundo ya tiene altos niveles y la brecha tecnológica en el mundo es cada día mayor entonces para aproximarnos a ser competitivos a nivel internacional necesitamos hacer una innovación educativa cultural científica tecnológica muy profunda pero cuidado con descuidar al ser humano que es el centro el sujeto el objeto del desarrollo junto con su medio ambiente junto con los otros seres vivos y superar un poco aquella visión antropocéntrica de que el ser humano es el centro del universo por los seres vivos el medio ambiente y la naturaleza dialogamos esta mañana con los invitados Fernando García comisionado presidencial contra las sedes y Efraín Díaz Arribilla que es economista nos hacen el favor de acompañarnos vamos a hacer la pausa son las 7 con 42 minutos al retorno hay un comunicado de prensa del Banco Mundial dice la economía mundial va camino a registrar su peor desempeño de las últimas tres décadas para un periodo de cinco años las reformas destinadas a impulsar la inversión y fortalecer la política fiscal podrían ayudar a cambiar el rumbo Washington esto fue del 9 de enero según la edición más reciente el informe perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial al retorno de la pausa estoy sacando esto de una publicación que hace en las últimas horas el canciller de la república le dice a las 5 de la mañana según el Banco Mundial Honduras crecerá 3,2 en el 2024 y 3,4 para 2025 por arriba del promedio de América Latina y el Caribe vamos a la pausa al retorno hablamos un poquito de esto vamos a hablar de la sede y también voy a leer un comunicado ahí del Ministerio Público que ha incautado 131 bienes a Juan Orlando Hernández y a su familia pausa ya volvemos con agua azul hidrate se tome agua mínimamente se necesita tomar 8 vasos de agua al día agua azul una pausa ya regresamos Banrural está en todas partes en cada nuevo hogar que se construye en la agroindustria que produce orgullo en el cariño de tus familiares en el extranjero en la tecnología a un clic de tus transacciones Banrural está en cada hondureño que trabaja en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha con más de 1200 puntos de atención por todo el país Banrural está cada vez más cerca de ti Banrural el amigo que te ayuda a crecer en la administración del alcalde Jorge Aldana el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos la construcción de la represa San José es hoy una realidad beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua estamos recuperando nuestra red vial trabajando de día y de noche utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto agilizando el trabajo y reduciendo los costos inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Hoy la vida te dice dale viaje con agua azul todo bien todo azul ya cayó ya cayó la remesa tu papá ya manda remesa para tu cumpleaños vamos ya a comprar mami esta es la piñata que me gusta mmm que rico mami es el pastel que quiero que sorpresota se va a llevar mi nieta mira que fino papá mantente conectado con los que quieres descarga go somos un ETB un espacio digital nuestra evolución es constante siendo uno de los medios de comunicación más importantes en Honduras referentes en la región y con los mejores contenidos y ahora más dinámicos constantes y más cerca de nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas ingrese a www.unetb.hn e infórmese con nosotros de las noticias más recientes y síganos en Facebook Twitter y TikTok como unetb.hn e Instagram como unetb.oficial unetb unespacio digital alto al fuego los incendios forestales destruyen causan escasez y muerte provocar un incendio puede enviarlo a la cárcel denuncia cualquier acto de incendio prevenir es más fácil que combatir por una Honduras verde una campaña de UNETV unetb.oficial 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 y las fotografías que trascienden ya desde las redes sociales del Ministerio Público dice Ministerio Público incauta 131 bienes sociedades mercantiles y productos financieros presidentes Juan 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 Hernández y su núcleo familiar con fecha de hoy 18 de marzo 2024 Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado FESCO la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial UF Adpol y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico DLCN impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre el 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías entre otras personas de su círculo cercano se trata de 32 bienes inmuebles 14 sociedades mercantiles y 80 productos financieros identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán Olancho y Lempira con titulares de derecho además del exmandatario y su esposa son su madre María Elvira Alvarado Castillo sus hermanos Hilda Rosario ya fallecida Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes los anteriores como parte del trabajo de la Comisión Especial integrada por fiscales y detectives de la FESCO y otras instancias respectivamente quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante 14 días durante 14 días en lo que se desarrolló el juicio del presidente Hernández Alvarado que culminó con una declaratoria de culpabilidad por tres cargos que enfrentó en la corte del distrito sur de Nueva York en los Estados Unidos dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades como parte de la acción definitiva de privación de dominio se están efectuando inspecciones de 19 inmuebles asegurados los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación por lo que una vez concluida la requisa se coordinarán labores con la oficina administradora de bienes incautados o AVI para el respectivo proceso de nuevo el Ministerio Público reitera que seguirán dando seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto luego de la información en la que se tuvo acceso a la que tuvo acceso la comitiva enviada por el Fiscal General de la República Nueva York Estados Unidos el Ministerio Público incauta 131 bienes sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar productos financieros me imagino que son cuentas bancarias u otros instrumentos de don Efraín algún comentario sobre estas acciones del Ministerio Público y después acá de don Fernando bueno yo creo que era lógico que el Ministerio Público actuara ya no solamente en el caso particular del señor Juan Orlando Hernández que bueno ya todo toda la gente conoce cuál ha sido el resultado del juicio en Nueva York porque igualmente hay no solamente él sino que como se ha señalado con bastante propiedad esto era todo un sistema no es una persona únicamente sino que es un sistema en el cual hay diferentes actores que han estado de alguna manera vinculados con este tema de narcoactividad yo creo que es procedente que la acción del Ministerio Público yo decía en otro espacio que me preguntaban sobre este tema yo creo que en Estados Unidos se hizo justicia lo que no se hizo en nuestro propio sistema de justicia que es lo que debió haberse hecho por tantos años casi dos décadas de impunidad y de haber permitido esa actividad criminal así es que creo que es procedente lo que se está haciendo yo creo que la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que ser uno de los de las principales acciones que el gobierno de Nacionara Castro tiene que hacerlo yo digo que que los gobiernos se legitiman cuando tienen resultados uno puede decir que las cosas andan bien pero si la gente no lo percibe no lo siente y no lo ve realmente siempre va a ser difícil convencer de que efectivamente las cosas andan caminando bien y pienso que que el fortalecimiento del sistema de justicia especialmente el ministerio público con las nuevas autoridades bueno esperamos que se inicie un nuevo capítulo en un ministerio público que fue incapaz de manera deliberada no es porque no tenía la capacidad de actuar sino que de manera deliberada nunca actuó para poder desmantelar todo este sistema de colusión entre lo que en ese juicio señalaron los fiscales de Estados Unidos de un narcoestado en realidad porque eso es lo que realmente se fue construyendo a lo largo de las anteriores dos décadas y eso todavía todavía no ha sido desmantelado totalmente entonces creo que la tarea es grande y hay que proponerse realmente cómo ir cortando esas vinculaciones que han tenido un efecto totalmente negativo para la sociedad hondureña yo diría que gran parte de este problema de la violencia la inseguridad la criminalidad que se vive digamos en nuestro país está todavía muy vinculado a este problema del narcotráfico así es que independientemente por ejemplo del tema de si viene la SISI o no viene la SISI que bueno que ya nos hemos pasado casi cerca ya cerca de tres años hablando que si viene o no viene yo siempre he manifestado y esta es mi opinión verdad y debo manifestarlo nuevamente que Honduras tiene que prepararse para un escenario sin SISI de todas maneras de todas maneras la responsabilidad fundamental es el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público para poder actuar en la lucha contra la corrupción si viene excelente sería un apoyo adicional que creo que fortalecería esas capacidades pero creo que el Ministerio Público fue creado con ese propósito fundamental además yo creo que se hizo de una manera acertada la creación de esta Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción yo creo que hay que fortalecer también esa instancia que fue creada esa nueva Secretaría de Estado que le permita digamos también al Estado hondureño poder tener esa capacidad de poder realmente luchar contra la corrupción y la impunidad y el otro elemento que está ahí es el adesentamiento de los cuerpos de seguridad del Estado si algo nos manifestó este juicio un secreto a voces digo yo porque eso ya se sabía que lo que existía en el país quienes podían estar vinculados con eso desde el poder mismo algunos agentes del sector privado que estaban de alguna manera ahí relacionados con este sistema de la narcoactividad entonces creo que que ha llegado el momento de actuar y de actuar digamos conforme a la ley conforme a la normativa pero sobre todo digamos la lucha contra la impunidad para que esto yo digo si algo debemos de aprender es que esto no se vuelva a repetir decíamos eso mismo en los años 80 del siglo pasado cuando con todas estas violaciones de los derechos humanos de detenciones ilegales desaparecidos de que de que un terrorismo del estado no debería volverse a repetir en honduras entonces yo creo que esta esta etapa desafortunada yo digo y realmente lamentable del país de la vinculación del estado políticos partidos políticos empresarios policías militares a la narcoactividad se desmantele y no se vuelva a repetir eso es lo que yo puedo decir verdad yo creo que que deben actuar también contra contra otras personas instituciones que de alguna manera u otra tienen responsabilidad digamos en lo que pasó en el país y no se trata digo de verlo como una especie de persecución política como se ha querido plantear verdad porque normalmente eso es lo que sale como como esto de que esto es persecución política no yo creo que si no se hizo justicia anteriormente si los organismos encargados de aplicar la justicia no actuaron ahora deben de actuar y deben de actuar de manera efectiva eficiente de tal manera que progresivamente tengamos realmente un sistema de ir erradicando gradualmente la corrupción pública pero también digamos no podemos desconocer que no solamente está en la esfera pública la corrupción sino que está también en la esfera privada este tema del lavado de activos por ejemplo a dónde cómo fue que se movió tanto dinero en el país a dónde fueron todos estos dineros entonces naturalmente que eso son implicaciones que tiene digamos para la economía del país o sea hay una economía que funcionaba también vinculada con el narcotráfico sea que son elementos que son complejos pero creo que una acción efectiva habiendo la voluntad política de poder actuar y fortaleciendo las instituciones mismas yo tengo la confianza de que con los nombramientos del nuevo fiscal y el nuevo fiscal adjunto que el ministerio público y sobre todo digamos la unidad especializada de combate a la corrupción puedan ser fortalecidas y tengamos realmente finalmente yo digo en el país un sistema de justicia que funcione y que no sea un gobierno externo el que tenga que hacer justicia por nosotros yo creo que eso es lo que hay que cambiar ojalá que se pueda hacer yo tengo la esperanza que sí pero bueno Honduras eso es lo que necesita la población demanda también eso yo creo y esta inseguridad constante creo que es un llamado también a que estas son secuelas de todo esto pero tenemos que actuar y solo puede actuar cuando existe una policía realmente que está al servicio de los ciudadanos verdad no una policía represiva no una policía con visión castrense sino que una policía realmente que está comprometido con la seguridad de los ciudadanos con participación de los ciudadanos también de tal manera pues que tengamos otro enfoque un enfoque mucho más integral también para el tema de la inseguridad sobre todo en las ciudades o sea el problema de la criminalidad no es solamente el tema de la narcoactividad sino que vivimos en una marginalidad si usted ve San Pedro Sula Tebusigal Palaceiba hay anillos de marginalidad urbana que es el caldo de cultivo también para toda esta actividad criminal o sea jóvenes sin oportunidades jóvenes metidos en el tema de la narcoactividad entonces tenemos que tener un enfoque mucho más integral que solo exclusivamente capturar y poner la gente en la cárcel lo cual pues puede ser bien pero eso lo hemos hecho ya por muchos años y no nos ha funcionado del todo entonces tenemos que tener unos enfoques mucho más innovadores para crear comunidades más sanas vivibles en mejores condiciones y eso implica por supuesto el enfoque del desarrollo del país tanto en lo económico como en lo cultural también nos obligamos de la cultura los jóvenes también requieren una apertura hacia otras cosas el tema de la tecnología comentario sobre esta incautación de 139 bienes al presidente Juan Orlando Hernández y después vamos con los otros temas los juicios que se han realizado en el distrito sur de Nueva York son sumamente importantes porque se enmascaran desnudan una realidad que se remonta por no irnos tan atrás a 1948 cuando barcos venían llenos de droga y se trasladaban a Nueva Orleans en barcos de transnacionales hay que ver el tema del narcotráfico como parte del crimen organizado en un tema de mercado de oferta y demanda y hay que atacar por las dos vías por quien produce y comercialice y por quien compra y no solamente un lado de la moneda lo segundo es que los juicios están develando una red de complicidad de testaferros de cómplices de encubridores sumamente grandes y en la medida en que vayamos relacionando los círculos de poder político concentrado en el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado y que se remonta Porfirio Lobo Sosa esos 12 años de lo que se ha llamado narcodictadura más las redes de corrupción que se blindaron en impunidad con las redes del crimen organizado de la narcoactividad de las maras y pandillas y como los narcotraficantes usaban a las maras y pandillas para que les fueran abriendo camino en sus rutas de transporte de la droga vamos a ir encontrando mucho más complicidad y mucho más gente participando y sociedades y organizaciones en este tema del crimen organizado y en esa medida la incautación de bienes se va a ir ampliando y extendiendo porque no solamente son los que son los bienes incautados o cuentas o lo que sea vehículos etcétera fincas casas de los directamente involucrados sino que de aquellos testaferros y aquellos que hicieron gobierno con Juan Orlando Hernández Alvarado y que participaron firmando decretos ejecutivos firmando leyes en el Congreso Nacional que favorecían y bajaban las penas para aquellos que caían en este tipo de crímenes es importante señalar por ejemplo que en un momento dado con autoridades competentes del país fuimos a ver qué documentos podíamos encontrar en una determinada materia que va a ser objeto de análisis en este en este programa a un edificio y a pesar de que eran autoridades del Estado ¿qué es lo que hicieron? como habían llaves en las puertas de donde íbamos que eran de carácter electrónico apagaron la luz de todo el edificio entonces ¿eso qué refleja? complicidad lógicamente de los dueños del edificio con el crimen organizado es por eso que tenemos que toda la ciudadanía pronunciarnos organizarnos y cada autoridad competente asumir la responsabilidad que le corresponde conforme a la Constitución y las leyes orgánicas de sus propias autoridades cuando hablamos de gobierno tenemos que ser muy precisos porque acordémonos que aunque sea muy relativa en algunos casos y en algunos momentos de la historia el Congreso Nacional tiene independencia como poder y la Corte Suprema de Justicia el Poder Judicial también tiene independencia como poder entonces no todo lo puede hacer Irizio Mara Castro Sarmiento de Zelaya como Presidenta de la República porque aquellos poderes son independientes y además la correlación de fuerzas de sus autoridades no responden necesariamente a los mismos criterios de política pública y de ética pública que quiere impulsar Irizio Mara Castro Sarmiento entonces relativicemos no le echemos el muerto a la Presidenta cuando le corresponde también a las autoridades competentes del Congreso Nacional del Poder Judicial y también del Ministerio Público ni querramos poner toda la responsabilidad en el Ministerio Público cuando éste actúa y el Poder Judicial está totalmente penetrado y hay que hacer limpieza en toda la institucionalidad pública porque el crimen organizado utilizó es profesamente a toda esa institucionalidad incluyendo policía y fuerzas armadas como en el 76 77 con el asesinato de Mario y Mary Ferrari o el secuestro de Mata estuvieron implicados unos y otros lo que pasa es que las correlaciones van variando la actitud de los actores va variando unos a favor y otros en contra pero todos debemos de unirnos así como nos unimos contra la corrupción y la impunidad a favor de la masa y ahora de la CICID también en contra del crimen organizado y en contra de los libertarios y en contra del crimen organizado transnacional multinacional internacional entonces si la incautación es válida y se va a ir ampliando se va a ir ampliando con todos los que estuvieron en ese entretejido social gubernamental público y privado porque la primera vez que yo me di cuenta de un acto de corrupción provenía del sector privado no del sector público no era una extorsión era un soborno del sector privado al sector público entonces por favor dimensionemos las cosas apropiadamente todos y reconociendo que un pueblo organizado puede demandar exigir pedir solicitar incidir en las políticas públicas y en la actuación de los diferentes poderes del Estado en el marco de sus competencias y del Ministerio Público y la Policía y de las Fuerzas Armadas como dependencias del Poder Ejecutivo pero si el pueblo no está organizado no va a tener la capacidad de exigir ahí estaba leyendo un artículo de don Carlos del CID de la Iglesia Agape y de una organización de derechos humanos que le compartí sobre la actuación de determinadas organizaciones políticas en este tema del crimen organizado así como estaba leyendo uno de Arturo Rendón Pineda sobre los traidores a la patria y que se complementan entre sí y es importante que tengamos y refresquemos la memoria histórica para que veamos los vasos comunicantes que vienen entre uno y otro tipo de crimen de delitos y de instituciones públicas privadas ONG organizaciones sociales porque el tema de la corrupción al igual que el tema del crimen organizado es transversal a la sociedad hondureña y no solamente es un problema de Juan Orlando Hernández Alvarado que si bien es cierto él desde la cúspide del poder fue concentrando el poder político fue militarizando la sociedad fue creando una base de impunidad sumamente amplia también hubo cómplices hubo artífices hubo actores que estuvieron con él como decimos coloquialmente hasta la cabeza incorporados en esos temas así es ya manifestado hace unos instantes don Efraín Díaz se revillaga eso al tema del crecimiento económico creo que contrasta con lo que usted se merece según el Banco Mundial Honduras crecerá 3.2 en 2004 y 3.4 para 2025 escribe el canciller acá por arriba del promedio en América Latina el Banco Mundial dice las perspectivas económicas de América Latina en el Caribe sugieren una recuperación gradual con un crecimiento proyectado del 2.3% en 2024 y un 2.5% en 2025 que sería lo promediado creo que usted ya lo había mencionado don Efraín otro dato por acá se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará por tercer año consecutivo y pasará del 2.6% registrado el año pasado al 2.4% en 2024 esto es casi tres cuartos de punto porcentual por debajo del promedio de la década de 2010 según las previsiones las economías en desarrollo crecerán solo un 3.9% más de un punto porcentual por debajo del promedio registrado en la década anterior luego de mostrar un desempeño decepcionante el año pasado los países de ingreso bajo crecerán un 5.5% menos de lo esperado a final de 2024 la población de aproximadamente uno de cada cuatro países en desarrollo alrededor del 40% de los países de ingreso bajo seguirá siendo más pobre de lo que era antes de la pandemia de COVID-19 las economías avanzadas por su parte se prevé en 2024 el crecimiento se desacelerará y pasará del 1.5% registrado en 2023 al 1.2% Don Rafael Sí, bueno efectivamente como lo decía al inicio de este programa efectivamente uno de los problemas que hay generalmente en el mundo es la desaceleración de las economías tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo hay que ver por ejemplo de que una de las razones de eso es el lento crecimiento digamos de las economías en Europa pero sobre todo digamos la desaceleración del crecimiento en China para este año se prevé un crecimiento de un 5% para el crecimiento de la economía de la República Popular de China lo que antes era casi el doble y la que impulsaba digamos el crecimiento global era el crecimiento digamos de China entonces nuestro crecimiento que hablamos yo normalmente pienso que esa es una estimación del Banco Mundial lo que señala el viceministro Torres andará yo digo quizás entre un 3.2 3.4% el crecimiento ese no es malo pero yo digo que es insuficiente o sea si logramos mantenerlo como lo mencioné acá bueno no vamos a poder ofrecer que creo que lo más importante es cómo logramos que la economía crezca mucho más que eso bueno en la región latinoamericana el país que más va a crecer es Panamá claro por los efectos de ser un país que está digamos por los efectos del canal y la actividad financiera sin embargo las grandes economías como Argentina Brasil van a mostrar un crecimiento poco dinámico México de las grandes economías de América Latina es la que va a tener digamos un mayor crecimiento eso gracias también a mucha relocalización de la industria digamos de Estados Unidos que con este conflicto con la República Popular de China ha estado relocalizando mucha de su industria que estaba digamos en la China por ejemplo países como la India son los países que está recibiendo una cantidad bastante considerable de inversión extranjera lo mismo Vietnam es otro país Indonesia Filipinas hay una relocalización digamos en Asia de mucha de la inversión que estaba en China hacia esos lugares a raíz de toda esta confrontación que hay entre Estados Unidos y China entonces digo en el caso particular de Honduras estamos quizás dentro de Centroamérica estamos dentro de los países que más crecen la economía que crece menos en Centroamérica es la economía salvadoreña es la de menor crecimiento en tanto digamos la economía guatemalteca y costarricense son las de mayor crecimiento entonces nosotros estamos como en un crecimiento medio que si se logra sostener pues sería positivo pero como hemos visto no es suficiente para generar empleo que es lo que es uno de los temas centrales a los cuales tenemos que ver y eso como yo he señalado para mí es el agotamiento del modelo que nos hemos planteado digamos en nuestra economía que ha sido básicamente basado en qué exoneraciones fiscales privilegios fiscales concesionamiento de recursos y muy poco digamos el desarrollo tecnológico la innovación y sectores productivos que no han crecido lo suficiente miren la información que tenemos que el Banco Central nos da para el 2023 es que el sector manufacturero en Honduras creció no creció sino que tuvo un crecimiento negativo de menos 7.1% en tanto digamos que el sector agrícola creció al 2.4% que es más o menos un crecimiento aceptable mejor de lo que teníamos anteriormente entonces yo digo que cuando he traído aquí al programa y ante los televidentes la necesidad de replantear el modelo de desarrollo del país es porque creo que ese ha llegado a su agotamiento sobre las fases en las cuales fue construido digamos sobre todo a partir del 90 ustedes saben que el 90 fue el año digamos de un gobierno digamos del partido nacional digamos del expresidente Rafael Leonardo Callejas que ya ha fallecido y ahí se implantó realmente el modelo que se conoce pues inspirado en el neoliberalismo es decir el cual digamos progresivamente es a través de la privatización el achicamiento del estado entonces una gran cantidad de servicios fundamentales para la población sobre todo en salud educación sector agrícola por ejemplo el hecho de que el servicio de extensión rural fuera eliminado digamos con la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola de 1992 planteó realmente un gran vacío que tuvo un efecto sobre digamos el campo y una de las cosas que yo creo sinceramente que hay que hacer en el planteamiento diferente que hay que hacer sobre la economía hondureña es que hay que apuntarle a los sectores productivos y sobre todo creo que es necesario impulsar la innovación en el desarrollo tecnológico y cómo vamos realmente reduciendo la gran brecha digital que como país tenemos este es un tema central y eso tiene que ver creo que Fernando hablaba algo de la necesidad de la reforma educativa miren un país ningún país ha podido crecer si no invierte en su gente y me parece que eso tiene que ser una de las prioridades cómo invertimos en una no solamente en educación en términos de cantidad que mayor gente tenga acceso y sobre todo los jóvenes yo lo he dicho y si lo ven los éxitos que han tenido las economías de los países asiáticos como Singapur digamos Hong Kong Corea es que invirtieron en su gente y sobre todo en la gente joven para que la gente joven por lo menos complete su educación secundaria y que tengan las posibilidades realmente de poder entrar no solamente a la universidad sino que también las digamos las carreras técnicas las carreras vocacionales que se requieren digamos para esto así es que yo creo que hay que replantear y darnos cuenta de que como país tenemos que ver cuál es cuál es nuestra estrategia hacia dónde debemos ir cuál debe ser la base de nuestra competitividad como nación el modelo actual basó su competitividad en lo que yo llamo actividades económicas de intensidad de mano de obra en este caso básicamente la maquila productora de fibras textiles y esto lo cual no fue una mala decisión o sea yo creo que eso estuvo bien pero creo que ya ese modelo necesita ser replanteado para pasar a etapas de mayor complejidad en los procesos productivos sobre todo en la manufactura y en el sector agrícola cómo construimos sistemas productivos mucho más resilientes al cambio climático verdad que creo que son aspectos que tienen que ser replanteados dentro de una estrategia que para mí es necesario de largo plazo de una década para que el país pueda crecer más y pueda ofrecer mayores oportunidades con fondo de última hora son las 8 20 minutos establecemos contacto a esta hora a esa hora con la zona norte del país han atentado en contra de la diputada del partido libertad y refundación por el departamento de cortez silvia yala detalles calés alvarado buenos días adelante muy buenos días ronnie muy buenos días auditorio en este caso de unetv que nos estamos acercando ya en este lugar donde hemos tenido lastimosamente un atentado contra la diputada silvia yala estamos afuera de su hogar ahorita ya ingresó por temas de seguridad y motivos por parte de sus guardias personales y también también la policía nacional que ya está en presencia en este sector al parecer le han chocado como observamos la camioneta blanca en este carro que estamos observando en pantalla han tratado de repente de asaltar lo decían por ahí se habla de este atentado no se sabe más detalle estamos esperando ahorita están llegando las autoridades estamos siendo prácticamente los primeros en estar informando de este suceso que está ocurriendo aquí en la colonia de San Pedro Sula en torno a lo que ha ocurrido por parte de la inseguridad y lo que quieren llegar a hacerle de repente no sé si específicamente a la diputada o si se fue un asalto estamos a la expectativa hasta el momento como estamos observando compañeros fuimos bastante rápidos y nos hemos movilizado acaban de llegar apenas las autoridades competentes en torno a este caso no se saben más detalles solo se sabe que hay un vehículo también vinculado que se ve más al fondo un vehículo Corolla color rojo donde al parecer chocó a la Prado como observamos en una parte de la esquina del vehículo blanco y estos han sido los detalles nosotros cuando llegamos compañeros aquí estaba la diputada pero rápidamente la seguridad personal mejor trató de que ingresase a su vivienda que es de color blanco ya la diputada había mencionado que en otras ocasiones anteriores por ende anda guardaespaldas había tenido otros atentados también de igual forma por ende haya siempre su guardaespaldas o su chofer asignado por temas de seguridad y bueno esto es lo que ha ocurrido de último momento en este sector de San Pedro Sula donde se destaca este hecho lamentable y se siguen las investigaciones en torno a esto por qué se estarían teniendo estos tipos de accidentes o si de repente solamente fue por tratar de robarles es lo que se mantiene hasta el momento la información compañeros preliminares no nos van a dar declaraciones ninguna de las personas implicadas acá porque apenas saben los detalles lo que si se sabe es que fue una colisión prácticamente al salir de su casa porque aquí estamos enfrente de la casa de ella y aquí estaba ella con toda la seguridad afuera cuando nosotros llegamos pero ya ahorita ingresó rápidamente a su hogar para evitar temas en cuanto a la seguridad que debe estar teniendo ella están llegando diferentes autoridades también entes una gran cantidad de oficiales allá se mira allá también el director de la policía aquí en la zona norte del país que ya está llegando también y bueno se está viendo el gran respaldo por parte de la policía nacional también los militares que están llegando una diferente cantidad de patrullas vamos a ver si de repente el comisario nos quiere dar declaraciones en torno a esto para ver si puede dar ¿va a dar declaraciones el comisionado? nada todavía no ¿verdad? no va a dar ok bueno estamos tratando de preguntar no van a dar declaraciones todavía compañeros es lo que estamos observando hasta el momento no quieren que nos acerquemos también mucho a la zona en específico ya que hemos estado observando quédate aquí voy a tratar de platicar con el muchacho que estaba por acá vamos a ver qué nos dice en torno a esto ¿qué observó amigo? cuénteme ¿qué estaba usted que estaba aquí cerca? un carro ¿un carro lo chocó? no, no, no bueno no nos quieren dar más detalles vamos a ver por acá rápido avanzamos un carro que está detenido ya lo chocó hay que ver qué vehículo sería están llegando están llegando más patrullas acá a este sector específicamente de la colonia de San Pedro Sula creo que esta es la colonia de Trevas si no me equivoco vamos a meter micrófono rápidamente con el comisionado nada más ya que está ahí en torno a ello lo que está pasando aquí en último momento vamos a entrar a Emanuel rápido vamos a ver qué está diciendo en estos momentos el comisionado tranquila después cuando ya tengamos detalles ¿qué detalles hay? estimado hubo un choque cuando ya tengamos más datos le vamos a dar los pormenores muchas gracias están los detalles ya están llegando también el tema de Forense estamos a la afuera de la casa observamos el choque esto fue específicamente en la mera entrada aquí enfrente hay que tener bastante cuidado observamos también unos zapatos en este caso estos son detalles preliminares que tenemos con un teléfono celular al parecer me imagino yo que intentaban de repente robar en torno al hecho que estaba pasando aquí específicamente en San Pedro Sula todavía estamos con la expectativa hay otro vehículo por acá vamos a tener bastante cuidado llega más policía Emanuel mira observamos compañeros a las afuera de la casa una gran cantidad de movilización y esto tiene que ver un poco con lo que ha ocurrido Emanuel vamos a observar el vehículo al otro lado como estamos viendo qué es lo que tienen por ahí si tienen a alguien vamos a ver bueno hay impacto de bala compañeros hay impacto de balas hay impacto de bala en el vehículo esto es lo que estamos observando Emanuel acercamos un poquito más para atrás Emanuel y podemos observar ahí estamos observando impacto de bala compañeros hay varios impactos de bala hay impacto de bala hay personas heridas aquí en este sector bueno intentaban contra la humanidad prácticamente hoy sí está confirmado compañeros hoy sí esta situación está confirmada esto fue un atentado claramente hay impacto de bala en las puertas también en el vidrio aquí que observamos en torno a donde el chofer que iba en este caso asignado también le dispararon y bueno aquí también hay varios choques en dos partes en la parte de atrás también observamos que bueno que realmente fue bastante intensa la situación actual no llevamos observado estos detalles en torno a lo que estaba pasando específicamente aquí en la colonia Trejo esto es información de último momento que estamos teniendo específicamente en torno a ello Emanuel regresamos vamos a ver si llega la declaración de ese entorno a los informes preliminares que de repente podemos llegar a tener la información preliminar es que los policías están tomando sus alimentos de repente van dos personas van dos personas a pie los ven vulnerables intentan asaltarlos les quitan un celular y en ese intercambio pues los delincuentes pues el carro tenía las puertas abiertas logran de repente sustraer algunos tipos de objetos del carro hay una persecución parte del policía hay un intercambio de disparos esto fue un primeramente es un asalto de robo a los policías que dan el esquema de seguridad ¿está en contra de la diputada? ¿hay algo en contra de ella? no, no, no no, no no, no descartemos todo eso vuelvo y repito les digo preliminarmente la información es la siguiente los policías están tomando algunos alimentos hay un cierto descuido van dos personas ven vulnerabilidad deciden asaltarlos hay una persecución hay un intercambio de disparos y eso fue lo que sucedió en este hecho hasta este momento hasta esta hora no puedo decirle que sí o que no porque no, no repito de nuevo están los policías tomando algunos alimentos van dos personas pasando ven la vulnerabilidad cometen una especie de asalto los policías están de defenderse hay un intercambio de disparos hasta ahí eso es todo ¿qué se sabe del rastro de estas personas? estamos en búsqueda esto acaba de ocurrir esta es la información que está teniendo Ortega Paguada nos ha informado vamos a ver observar por aquí en manos más detalles sobre el vehículo donde ya nos han aclarado un poco la situación actual compañeros tenemos más información actual hasta el momento era intento de asalto lo que querían hacer intentaban asaltar al vehículo y a las personas que me imagino que la diputada iba saliendo de su casa para de repente movilizarse gracias a Dios no han salido muchas personas lastimadas hasta el momento es lo que observamos se ve se ve imágenes en este caso por parte de los oficiales se ven disparos en torno a esta situación actual el choque del vehículo hay evidencias están investigaciones en torno a la continuidad de la misma en torno al paradero de estas personas que quisieron asaltar y dispararon dispararon en este caso al vehículo hay que estar pendiente yo observé a la diputada cuando estaba acá yo observé a la diputada ella estaba bien ella entró rápidamente caminando a su vehículo cuando vio llegar a los medios de comunicación no ha contestado las llamadas ahorita ni los mensajes y me imagino por el tema de seguridad para evitar situaciones aledañas en torno a esto se está ocurriendo este es el momento de la imagen de última hora que estamos teniendo fuimos los primeros en estar aquí rápidamente para informar al pueblo este atentado aquí llegó médico también en este caso enfermeras auxiliares están atendiendo a alguien adentro del vehículo están atendiendo a alguien yo creo que debe ser uno de los guardaespaldas o las personas vinculadas a la seguridad de la diputada Silvia Ayala lastimosamente pero si entraron dos enfermeras al vehículo en la parte de atrás los están atendiendo observamos el carro chocado compañeros de enfrente y de atrás o sea que esto fue una colisión como andrés ver como llegaban a obstaculizar y tratar de asaltar de cualquier forma este accionar por parte de la en este caso autoridades y también por parte de la defensa y la vida de la diputada Silvia Ayala estos son los detalles compañeros regresamos en Manuel que estamos teniendo específicamente en este sector de San Pedro Sula a las afueras de la casa de la diputada Silvia Ayala lastimosamente ha ocurrido este atentado que conlleva según lo que nos ha dado a conocer Ortega Paguada el comisionado por parte de la policía que fue un supuesto o intento de asalto al vehículo ya que se han destacado estas acciones por parte de ellos y fue un intercambio de disparos ya que esto es lo que ha ocurrido específicamente aquí en la zona norte hay una persona atrás la están viendo me imagino de seguro debe estar herida lo que si observé cuando llegamos rápidamente nosotros como los primeros fue que la diputada entró caminando tranquilamente a su vivienda así que por los momentos ella está bien no sabemos más detalles porque son por los momentos detalles preliminares que estamos observando en torno a los choques los disparos que observamos y lo mencionó bien tranquilamente Ortega Paguada el comisionado de la policía que fue un intento de asalto nos tiene consulta Ronnie nosotros vamos a seguir informando de forma eficaz en otras ediciones Kalev bueno hay sangre y supuestamente hay una persona herida ¿no? el herido pertenecerá la seguridad de la diputada Ayala hay una persona herida un golpecito no es nada es de la seguridad de ella y nada que ver con la diputada ok no tiene nada que ver con la diputada dice es una persona herida tiene un golpe la vulnerabilidad de asaltar el vehículo está estacionado los miembros del esquema de seguridad están tomando sus alimentos hay cierta vulnerabilidad los tipos van pasando y no se percate y deciden asaltarlo en ese intento para intercambio de disparos y donde sale herido el muchacho con un pequeño golpe en la cabeza no tiene nada que ver en este caso pues con la señora diputada muchas gracias el comisionado que nos ha dado los detalles en específico esto es lo que nos ha dicho es si es una persona herida es con el tema del guardaespaldas de la seguridad de la diputada no tiene nada que ver menciona la diputada está todo bien y ahí observamos los choques y los disparos compañeros parece parece extraño dos en este caso observamos aquí por donde está la maniguita de abrir otro más abajo y también este hay que saber que el carro está blindado o sea que este no pasó por la obra de Dios porque aquí estaba me imagino yo también las personas que de repente se trasladaban o manejaban este vehículo estos son los detalles compañero Ronnie si no tienes otra consulta y si ya hay sangre está la comida todavía botada aquí de lo que observábamos la comida y la sangre que se derramó en este caso por parte de la persona que está herida no es letal no es una herida grave lo que ha mencionado el comisionado Ortega Paguada desde aquí seguimos nos vienen de otra consulta Ronnie bueno gracias Kalev el vehículo es el vehículo de la abogada tiene disparos hubo un asalto desde la policía pero me parecen desacertadas las declaraciones del policía diciendo que esto no tiene nada que ver con la diputada en todo caso pareciera que la persona que se encuentra herida porque vemos ahí los disparos hay sangre ahí están atendiendo a una persona pareciera que esta persona es alguien que forma parte de la seguridad de la diputada entonces si tiene que ver la diputada y tú nos cuentas que cuando llegaste a ese lugar iba estaba estaba afuera la diputada y ella ella entró a su habitación a su casa le he llamado a la diputada pero no contesta Kalev no sé si hay un detalle más antes de retornar acá dígame dígame Ronnie no se confirma entonces que la persona herida si es un miembro de la seguridad de la diputada Silvia Yala confirmado confirmado por el comisionado Paguada ok que ellos estaban comiendo y que alguien intentó asaltarlos y que hubo un intercambio de disparos la información que tenemos a esta hora desde San Pedro en este atentado en contra de la diputada Silvia Yala lo manejaremos así mientras tanto no se confirme ya oficialmente la otra versión gracias a Kalev Alvarado son las 8.34 minutos aprovecho de hacer la pausa sería una doble pausa compañero vamos a unir la pausa de las 8.20 con la de las 8.40 en intermedio hacemos la pausa y retornamos con nuestros invitados la mañana de hoy Fernando García Rodríguez comisionado presidencial contra las sedes y Efraín Díaz Arribillaga economista del país ya volvemos Banrural está en todas partes en cada nuevo hogar que se construye en la agroindustria que produce orgullo en el cariño de tus familiares en el extranjero en la tecnología a un clic de tus transacciones Banrural está en cada hondureño que trabaja en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha con más de 1.200 puntos de atención por todo el país Banrural está cada vez más cerca de ti Banrural el amigo que te ayuda a crecer en la administración del alcalde Jorge Aldana el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos la construcción de la represa San José es hoy una realidad beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua estamos recuperando nuestra red vial trabajando de día y de noche utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto agilizando el trabajo y reduciendo los costos inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Hoy la vida te dice dale viaje con agua azul todo bien todo azul ya cayó ya cayó la remesa ya pinta a tu papá ya manda remesa para tu cumpleaños vamos ya a comprar mami esta es la piñata que me gusta mmm que rico mami es el pastel que quiero que sorpresota se va a llevar mi nieta mantente conectado con los que quieres descarga go somos UNETV un espacio digital nuestra evolución es constante siendo uno de los medios de comunicación más importantes en Honduras referentes en la región y con los mejores contenidos y ahora más dinámicos constantes y más cerca de nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas ingrese a www.unetv.hn e infórmese con nosotros de las noticias más recientes y síganos en Facebook Twitter y TikTok como UNETV HN e Instagram como UNETV Oficial UNETV UNE TV UNE Espacio Digital Alto al fuego Los incendios forestales destruyen causan escasez y muerte provocar un incendio puede enviarlo a la cárcel denuncia cualquier acto de incendio prevenir es más fácil que combatir por una Honduras verde una campaña de UNETV Banrural está en todas partes en cada nuevo hogar que se construye en la agroindustria que produce orgullo en el cariño de tus familiares en el extranjero en la tecnología a un clic de tus transacciones Banrural está en cada hondureño que trabaja en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha con más de 1200 puntos de atención por todo el país Banrural está cada vez más cerca de ti Banrural el amigo que te ayuda a crecer en la administración del alcalde Jorge Aldana el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos la construcción de la represa San José es hoy una realidad beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua estamos recuperando nuestra red vial trabajando de día y de noche utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto agilizando el trabajo y reduciendo los costos inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Hoy la vida te dice dale viaje con agua azul todo bien todo azul ya cayó ya cayó la remesa tu papá ya manda remesa para tu cumpleaños vamos ya a comprar mami esta es la piñata que me gusta mmm que rico mami es el pastel que quiero que sorpresota se va a llevar mi nieta mantente conectado con los que quieres descarga go somos un ETB un espacio digital nuestra evolución es constante siendo uno de los medios de comunicación más importantes en Honduras referentes en la región y con los mejores contenidos y ahora más dinámicos constantes y más cerca de nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas ingrese a www.unetb.hn e infórmese con nosotros de las noticias más recientes y síganos en Facebook Twitter y TikTok como unetb.hn e Instagram como unetb.oficial unetb unespacio digital alto al fuego los incendios forestales destruyen causan escasez y muerte provocar un incendio puede enviarlo a la cárcel denuncia cualquier acto de incendio prevenir es más fácil que combatir por una Honduras verde una campaña de UNETB Banrural está en todas partes en cada nuevo hogar que se construye en la agroindustria que produce orgullo en el cariño de tus familiares en el extranjero en la tecnología a un clic de tus transacciones Banrural está en cada hondureño que trabaja en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha con más de 1200 puntos de atención por todo el país Banrural está cada vez más cerca de ti Banrural el amigo que te ayuda a crecer Banrural en cada uno tienda y Bueno, continuamos, continuamos en el foro de UNETV, ya en la parte de conclusiones son las 8 de la mañana con 42 minutos, derogando con Fernando García Rodríguez, comisionado presidencial contra las sedes y Efraín Díaz Arribillaga. El nombre del cargo, ¿cuál es? Comisionado presidencial para la derogación de las sedes y por la soberanía nacional conforme a un nuevo acuerdo. Ok, pero lo podríamos dejar en comisionado presidencial para la derogación de las sedes, ¿verdad? Sencillo. O contra las sedes, porque la gente, y nosotros a veces lo decimos también, Fernando García Rodríguez es comisionado de las sedes, ¿verdad? Quisiera que habláramos un poco relacionado con este tema de las sedes, así rápidamente, tenemos varios temas, pero lógicamente era de última hora, lo ha acontecido hace unos instantes allá en San Pedro Sula. La policía dice que se trata de un asalto, que llegaron ahí individuos a asaltar a la diputada y que hubo un intercambio de disparos y que por eso se dio el herido de la seguridad de la diputada Silvia Ayala. ¿En qué momento se encuentra este tema de las sedes? ¿Momento jurídico? Primero, nuestra solidaridad con Silvia Ayala y con su padre y su familia. Segundo, el tema de las sedes es un tema que tiene que ver con varios elementos. Uno, una burguesía dependiente, la nuestra, que se acostumbró a un mercado cautivo, a negocios con el Estado y a concesiones, exoneraciones e incentivos desorbitantes y concentrados. Segundo, a una tendencia liberal, libertaria, a narcocapitalistas a nivel planetario, con prólnomos, que es un conglomerado de empresas dedicadas a la alta tecnología, en armas y armamentos, municiones, inteligencia, vitalia dedicada a las investigaciones en salud y, lógicamente, los empresarios que están acogidos a la excede próspera. Hay dos elementos de tipo jurídico. Uno es la normativa constitucional, tres artículos reformados en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y que fueron derogados por nulidad de origen en el 21 de abril del 2022. Nulidad de origen, lo cual no significa más que los efectos, la eficacia jurídica no existe porque tenía nulidad de origen. Lo segundo es la normativa legal secundaria, las leyes, la ley orgánica de la sede, es un programa de promoción, dos decretos legislativos referidos al impuesto sobre venta que están totalmente derogados, totalmente derogados. Como el decreto de derogación de la reforma constitucional por nulidad de origen no pudo ser ratificado el año pasado, 2023, por los problemas en el Congreso Nacional, a pesar de que estaba en agenda desde el 5 de agosto, cuando finalizó el periodo de sesiones ordinarias, el 22 de noviembre, en ocasión del aniversario de José Cecilio del Valle, nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero en eso entraron en el receso de vacaciones de diciembre y posteriormente algunos conflictos que han habido derivados de la rotación en las coordinaciones o presidencias de las salas. Y por eso estamos pendientes de que se resuelva ese recurso. Si no existe el expediente todavía de la iniciativa de ley ciudadana que exige 3.000 firmas para que sea conocido el tema en el Congreso Nacional. Y aparte, independiente y que quien atienda el tema es la Procuraduría General de la República, está el tema del arbitraje internacional solicitado por dos empresas más un centro de solución de controversias interno de la ex Sede Próspera ante el CIADI, el Centro de Solución de Conflictos Derivados de Inversiones y Controversias con sede en Washington y que fue creado por el Banco Mundial como uno de sus cinco instrumentos o cuatro instrumentos de atención a inversionistas y estados en diferentes países. Honduras se retiró del CIADI, ya públicamente hizo de conocimiento esa decisión. La Cancillería a través del Embajador de Honduras en Washington presentó ante el Presidente del Banco Mundial el escrito relativo al mismo, el CIADI ya lo aceptó, surte efectos a partir de agosto, y por consiguiente el arbitraje que interpusieron, la solicitud de arbitraje que interpusieron estas dos empresas más el Centro de Solución de Conflictos de Arbitraje Interno, será conocido posiblemente en el mes de abril por un tribunal arbitral que una de las primeras cuestiones que tiene que resolver es si tiene la competencia para conocer de este asunto que tiene que ver con el derecho constitucional, el derecho internacional público y un tema estrictamente de inversión. Y también por el hecho de que Honduras se había reservado mediante decreto 4188 cuando se adhirió al CIADI en 1988 siendo Presidente del Congreso Orlando Gómez Cisneros, el derecho, mediante una declaración en el artículo 75 del convenio de adhesión a que no se iba a recurrir al arbitraje internacional si no se habían cubierto apropiadamente las instancias judiciales del país y también la parte administrativa. Y eso conforme al mismo convenio del CIADI y de conformidad con lo establecido también en el convenio de Viena sobre el derecho a los tratados que a su vez remite a la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho soberano a los Estados a tener en base al principio de autodeterminación de los pueblos y el Estado de Derecho la autonomía total, la soberanía total para determinar su normativa jurídica. Quisiera afirmar una vez más que el Gobierno de la República apoya la inversión extranjera y privada lícita, legítima, que actúe con licitud, que respete la Constitución en las leyes. Y otra cuestión son filibusteros, piratas, etc. Siempre sobre este tema, comentario, estamos... Sí, no, creo que ya, Fernando, fue bastante amplio sobre el marco jurídico. Naturalmente está pendiente también la ratificación de la reforma constitucional, ¿no? Entiendo que ese es un problema que hay que de alguna manera solucionarlo para acomodar como finalizado todo ese proceso de la desaparición de la figura jurídica de la sede. Yo creo que hay un punto que me parece importante sobre el tema de la inversión extranjera. Usted sabe que hay dos tipos de inversión extranjera. Hay una inversión extranjera legítima, que busca, digamos, lugares para hacer una inversión, desarrollar proyectos, transferencia tecnológica, que es algo que necesitamos como país, etc. Y hay un capital especulador, capital aventurero, yo diría, que va a los países en busca de determinados privilegios, sobre todo cuando hay este tipo de sensiones tan abiertas como lo era el planteamiento de las sedes. Que debo decir, Ronnie, y creo que Fernando puede estar mejor enterado, de que ese planteamiento no estaba, digamos, en la propuesta original que el señor Romer, este economista norteamericano de la Universidad de Stanford, que fue quien propuso la idea. Él era de la idea de generar un espacio muy parecido a lo que hay, bueno, inclusive los chinos lo tienen en esta zona libre, en las varias zonas libres de China, de Shenzhen, parecido a Hong Kong, o sea, generar un espacio que permitiera eso. Pero aquí fue más allá de lo que prácticamente se planteaba, digamos, en el concepto de las sedes, que es casi un país dentro de otro país, que es exactamente lo que ha pasado con las sedes. Así es que me parece que no debe interpretarse de ninguna manera estas acciones para ya terminar con ese concepto de las sedes, que sea ningún atentado, ni mucho menos contra la inversión privada extranjera. Yo creo que, contrario a lo que muchas veces se dice con este tema también de las exoneraciones fiscales y privilegios, y estos sistemas, digamos, como el de las sedes, que para que haya un clima de inversiones es apenas un factor y no es el factor determinante este, el que decide quién invierte en el país. Yo creo que lo que hace posible la inversión extranjera es cuando un país tiene un Estado de Derecho, tiene, digamos, una seguridad jurídica, pero además genera una política, una estrategia. Por eso yo he insistido mucho en el tema de una estrategia de desarrollo, porque el capítulo de la inversión extranjera tiene que estar definido hacia dónde queremos que vaya la inversión extranjera en el país. Y me parece que tiene que estar orientado en este momento, desde mi punto de vista, en impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico, que como país necesitamos para poder realmente dar el salto necesario en nuestra economía para lograr una mayor productividad y, sobre todo, digamos, generar más empleo, pero sobre todo mejorar los ingresos de nuestra población. Así es que eso es lo que yo puedo comentar. Este retiro de Honduras de la CIADI no se discutió tan abiertamente, se le dio otro matiz, ¿verdad?, a este tema. Creo que Fernando lo explicó, me parece, muy acertadamente. Eso que dijiste de Orlando Gómez Cisnero estaba yo en el Congreso, 1988, y me acuerdo, ahora recuerdo un poco este tema. Creo que son las prohibiciones que como Estado tiene que hacerse cuando se firma, digamos, un convenio de esta naturaleza. Así es que eso es lo que yo nada más puedo agregar a lo que ya Fernando con bastante propiedad manifestó. Un elemento más es que Titus Goebel, alemán que vive en Mónaco y que ha sido los promotores de la ex sede de Próspera, dijo con claridad meridiana en un programa de televisión en Europa que las sedes, con esta figura de Honduras, solamente se podían promover en estados débiles. Así es. Así tranquilamente como los africanos. Así es. Y Titus Goebel es de los multimillonarios que tienen inversiones en petróleo en Estados Unidos y en minas en Australia. Así que él y Paul Romer deben ser testigos preferenciales con sus palabras y con sus hechos referidos al tema de las sedes, que no son las zonas económicas especiales que existen en México, en Ciudad Mariel, en Ecuador y en otras partes del mundo. Porque allá es el gobierno central quien decide las normas que se van a aplicar como régimen especial. Y en cambio aquí son ellos quienes van definiendo sus normas legales internas. Sí, es una figura trastocada, digamos, que no tiene nada que ver, digamos, para impulsar realmente el desarrollo, digamos, del país. Yo creo que eso es un punto importante que la gente lo tiene que entender porque a veces se maneja de una manera que tiende a confundir. Y particularmente con el tema de que van a generar empleo, pero ¿de dónde? ¿Y en dónde? Porque de Croft y Rock, la comunidad de Roatán, prácticamente habrán unos 15 empleos y 10 no son autónomos, no son, perdón, originarios de Croft y Rock, de la comunidad negra de habla inglesa, creoles, sino que son avecindados que han llegado. Sí, yo creo que sobre todo es importante en estos temas que el país defina hacia dónde quiere dirigir la inversión extranjera y qué tipo de inversión extranjera tiene que venir. Es correcto. En función de los objetivos y la estrategia de desarrollo que el país quiere impulsar. Por eso... Y la articulación productiva a la que tú te referiste al principio del programa. Es correcto, sí. Así es. Muy bien. Y que no nos sigan atacando, como nos llegaron a atacar el 8 de diciembre cuando habíamos 15 autoridades de gobierno ahí con el patronato de Croft y Rock y el CIO de la empresa promotora manifestó en un video, claro, con sus empleados ahí que tenían que hacer algo contra nosotros al día siguiente. Sí, vimos esa situación. Le agradezco mucho... Con todo gusto, don y a la orden. Le sugiero muy respetuosamente que invita a la ministra de Salud, al ministro del Sal, al ministro de Aduanas, a las autoridades de Medio Ambiente a que vengan a exponer sobre las implicaciones que tiene en su sector el tema de las sedes. Muchos de ellos no quieren venir. ¿No quieren venir? Sí. Pero los que quieran los vamos... Siempre los invitamos. Gracias. A los que creen que este medio de comunicación tiene gente que nos valora y que nos ve. Sí, claro. Es un tema que me parece importante porque hay mucha desinformación o falta de información sobre el tema. Y es un tema que creo que es importante porque tiene una serie de implicaciones para el país en diferentes campos. Entonces, sí, creo que es importante que a nivel de los funcionarios de gobierno principales que tienen que ver con esto, pues creo que tiene que haber un pronunciamiento. Pero a mí me parece que seguir con esto y saber, digamos, hacia dónde el país va en términos de su política de inversión extranjera, que es un desafío para el país cómo atraemos más inversión extranjera, pero la que nos va a servir para impulsar el crecimiento del país, mejorar la inversión y sobre todo generar mejor empleo y productividad. Es correcto. Y valor agregado nacional. Así es. Exactamente. Gracias a Fernando García Rodríguez, comisionado presidencial contra las sedes o para la derogación de las sedes y la soberanía. Y Efraín Díaz, la realidad economista, Honduras, sede y alternativas económicas. Gracias a ellos por acompañarnos y gracias a usted por su sintonía. Nos despedimos a los 8.57 minutos. Ya viene el periodista César Omar Silva en su programa Caminando con Silva. Buenos días.